La Monalisa del Museo del Louvre La Monalisa del Museo del Museo del Louvre Hola, me llamo Lore y yo lo que le di a la Monalisa es que la del Museo del Prado tiene menos volumen en el pelo que la del Louvre La Monalisa del Prado tiene el ojo más claro y la Monalisa del Louvre tiene el ojo más cool Yo he encontrado tres diferencias Una que es la del Prado Aquí las montañas se cortan Y en la del Louvre sigue Otra que la frente está en la del Louvre más hinchada Que es la del Prado Y la otra La barbilla de la del Prado Se echa como más Señalalo La barbilla Se corta aquí Y la del Louvre Echa como más puntiaguda La pala de la Monalisa del Museo del Prado La Banalisa del Museo del Prado tiene la parte de la χ beyond the moon La triángula Y la del Louvre La de de la Monalisa del Museo del Prado Fuente Hola, me llamo Pedro y yo les compito que la del Louvre La del Prado Y aquí el pelo lo tiene recto, pero en la del nube se dobla aquí un poco. Bueno, me llamo Carlos y yo descubrí que en la monarquisa del museo del nube tiene las manos como más hinchadas. Y la del museo del pelo tiene las manos como más chicas. Y yo me llamo Laura y he descubierto que da la sensación de que la monarquisa del museo del nube es más gorda que la del museo del trado. Espero que os haya gustado. Hola, yo me llamo Alba y he descubierto que el velo de la del nube está como más arriba y la del prado está como más para abajo. Yo de nuevo he encontrado dos detalles. En la del museo del nube, el canal aparece y en la del prado ha desaparecido. Y otro detalle que me doy cuenta ahora ha sido que aquí tiene como encaje. Como encaje aquí. Mientras que la del nube no lo tiene. No. Yo me llamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!